Arriba, dejaron picar la pelota, no hay posición adelantada, no va a llegar. Jonathan Guarabay, Kerry López. Termina negociando un saque de manos. A usted al fondo escucha los gritos de el profe Willy. Bernabé, control de pelota de Omar Domínguez para la Fox. La tiene cargando, la pibe con Jorge Vargas. Primero Liguana, Reyes que va a filtrar la pelota y es buena. Va a levantar el centro, cuidado que ataca a Huasta. Es correcto por parte de Vargas, pasaron a todos. Qué cerca estuvo nuevamente el equipo de Huastatoya, pero puntual. Primero Livorio Sánchez, la pelota corresponde. Al ser de esquina a favor del equipo local. Tercer intento en la portería de Iztapa y el equipo de Huastatoya con este sería de los más peligrosos. Si no es que este es el más peligroso de los intentos que tuvo. Este sería el número 5 en los intentos a la portería del cuadro de Livorio Sánchez. Huastatoya tiene que buscar esa notación. Tiene que aprovechar el momento que está pasando. Muy bueno y sobre todo el sacrificio de sus jugadores. Huastatoya arriba. Gol, gol de Huastat. El centro fue perfecto. Y el mexicano, gritarlo con todo, Isangel Andín. 1 a 0. Ya lo gana el equipo de Huastat. Quinto tiro de esquina y ahí se vino la notación para el cuadro de Huastatoya. Después de que hablábamos de que tenía que buscar la profundidad y uno de los que ha estado sacrificándose. Ahí está la notación. A los 28 minutos, Luis Ángel Andín pone a ganar al cuadro de Huastatoya. Y eso pone otra vez la tabla de posiciones al cuadro. Pecho amarillo en su ubicación. Se mantiene dentro de los ocho clasificados, pero ahora estaría llegando a 20 puntos. Desplazando al cuadro de Iztapa al octavo lugar. Huastatoya llegaría al séptimo. Obviamente con esta victoria momentánea. Huastatoya ahora escala una posición. Y Landín, muy bien el cabezazo para colocarlo. Gana muy bien el espacio. Se levanta sobre sus compañeros y aprovecha. Y ahora se viene ese minuto de hidratación. Le va a sentar muy bien al cuadro. Cuadro pecho amarillo. No solamente por la anotación. Esto enfría momentáneamente el partido. Y ahora la ventaja para el cuadro pecho amarillo. Le repito, quinto tiro de esquina. Y con esto logran conseguir el 1 a 0. Huastatoya había dado muestras de querer anotar en los primeros minutos. Y hasta ahora lo consigue. 30 minutos. Y está ganando 1 por 0 el cuadro pecho amarillo. Aprovechamos para platicar con Luis Giovanni Rodas. Gio, ¿cómo se vio la anotación? ¿Qué dicen los técnicos? Sí, sin duda alguna, Ángel Héctor, amigos de Tele11. Muy, pues, a su estilo. Ahí Landín se elevó bastante. Cabezazo. A pesar de que tenía ahí Liborio. Y aún su compañero, pues, no pudo. Le viene a celebrar con el psicólogo acá al cubano. Que se trajo Willy. Un bailecito ahí, mero raro. Pero, pues, la manera de hacerlo, al final de cuentas, tenía una presión. Por el hecho de que ya se sabía de que iba ganando a Choapa. Y como bien mencionaba, acertadamente Héctor, pues, tenían eso, ¿no? De tener que poder hacer ese gol. Y por eso la celebración. Por eso también Willy le dice ahora tranquilidad, paciencia. Corena es uno de los que toma justo a Jucup, la tranquilidad. Lombardi no está al 100%, no lo miramos bien. Incluso iban a hacer el cambio, pero él todavía lo... Lo...